hola gente qué onda hoy en este vídeo les voy a enseñar a recolectar o cosechar semillas de ruda así que comencemos el primer paso para cosechar semillas de ruda es esperar a que la planta primero florezca luego de la flor va a venir esta especie de capullo bien que en un principio ese capullo va a ser de color verde y conforme pase el tiempo el capullo pasa a ser de un color marrón estamos bueno cuando el capullo está de color marrón o sea está seco ahí podemos cosechar de la semilla de ruda las semillas de ruda van a estar dentro de ese capullo miren esos puntos negros que están viendo son las semillas de la ruda bueno luego de la recolección de las semillas de ruda a las semillas las ponemos en un recipiente que puede ser de papel de vidrio de plástico etcétera y en este caso es de papel y en ese recipiente o donde usted ponga la semilla nos voy a interponer la especie que en este caso es ruda y la fecha de recolección que en este caso es febrero del 2024 y bueno gente esto sería todo espero que les haya interesado el vídeo y nos vemos para la próxima bye bye y ¡Gracias!